¡Suscríbete al canal! Y con todo el corazón, para un tipo que no sabe nada de leyes, pero nada, ¿qué significa que haya estos cambios, posibles cambios, en el Consejo de la Magistratura? Bueno, yo no tengo información de que haya cambios en el Consejo de la Magistratura, en el proyecto. Ojo, si los tenés, sería fundamental que me cuentes. Por lo que leí hoy, no iba a haber cambios. ¿Vos tenés noticias? Yo tengo novedades. Nahuel, ¿estás ahí todavía? A ver si lo tengo a mi compañero para que se lo lea. Nahuel, ¿estás ahí todavía? No, me contaba recién mi compañero que hay nuevos posculantes para mí. Estás ahí, Nahuel. Carlos Rosanqui, que está escuchando, salúdense y lee lo que me acababa de leer del Consejo de la Magistratura, por favor, para que él esté al tanto, porque no está al tanto de la información. ¿De los nombres? ¿Los nombres? Lo que se está diciendo. Bueno, se va a entrar el proyecto de reforma judicial, se dice que va a entrar el fin de semana, y según algunos medios, los cambios en el Consejo, la designación de nuevos fiscales, la interrupción de juicios por jurado, dice que algunos de los nombres que serían, por ejemplo, Carlos Veraldi, Inés Weybel de Roca, Andrés Gil Domínguez, Omar Valermo, Enrique Basigalupo, entre algunos otros. Esos serían los nombres, Carlos, que están trabajando. ¿Es para posibles cambios, según algunos medios, que podrían venir en el Consejo de la Magistratura? Bueno, claro, son dos cosas distintas. Yo creo que lo que estás diciendo, lo que decía Nahuel, es la creación de un Consejo Asesor, porque la información es que lo que se mandaba en estos días, que se viene postergando, no incluía cambios actuales, concretos, en el Consejo de la Magistratura. Es lo que yo tenía entendido. Por eso, lo que dice Nahuel, los nombres que dio son de posibles asesores, imagino. Sí, sí, asesores para modificar la Corte Suprema. Eso es lo que se dice, sí. ¿Pero la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura? Me marean. ¿Cómo le dijo la Corte Suprema? El Textual dice eso, sí. El grupo de especialistas, sí, que estarán para esto. Pero está bien, entonces lo que se va a anunciar es que se va a crear un grupo de especialistas para una reforma que todavía no sabemos en qué consiste. Eso es lo que yo entonces entiendo de lo que me dicen. Sí. Por ahora, sí. Está bien, está claro. Está bien, está bien. Tenemos entonces todavía esperanzas que de ahí salga algún cambio real en el Consejo de la Magistratura, porque si no, estaríamos en problemas terios. ¿Cuál debería ser el cambio, Carlos? Cuéntame, porque no tengo ni idea de cuál es la implicancia de este tipo de cambios. Mirá, Jorge, para poder tener dimensión del cambio necesario hay que ver cómo estamos. Y estamos muy mal, es decir, tenemos una justicia que el 80% de la población descree de ella. Tenemos dentro del Poder Judicial un grupo de gente muy peligrosa que ha colaborado con el gobierno de Mauricio Máquez, que ha sido cómplice en todo lo que han hecho de maniobras, no solo de saqueo del país, sino además de persecución de opositores y encartelamiento. Esa complicidad de ese sector del Poder Judicial hay que tomar medidas, desde mi punto de vista. No sé si está claro, Jorge. Sí, claro, definitivamente, y coincido además. Ahora te pregunto, te lo pregunto en forma personal y como ciudadano común, pero un tipo distribuido y formado como sos. ¿Vos crees que todo esto que hizo el Macrismo durante cuatro años fue para ganar, para una construcción de poder, o por un negocio más económico que de construcción de poder? No, no, la base de la construcción de ellos fue el saqueo, es decir, fue el envejecimiento de un grupo muy selecto, que son Pecel y sus cómplices, por el tiempo que se pueda, es decir, estamos hablando de una banda delictiva. Ellos han saqueado durante cuatro años, no pudieron quedarse otros cuatro, bueno, se quedarán con los cuatro que robaron, pero esta es la realidad, es, digamos, un saqueo sin precedentes, no hay precedentes en la Argentina, pero tampoco hay precedentes de una banda delictiva que integre el Estado. Ellos han cooptado el Estado, estamos hablando en democracia, ¿no es cierto?, no en dictadura. Entonces, si desde el Estado se conforma una banda que saquea el país y que para eso necesitó una parte del poder judicial, entonces poner el acento para ver cómo se modifica yo creo que es imprescindible. Es el desafío más grande que tiene este gobierno y yo lo dije cuando asumieron. Son gente que yo respeto muchísimo, son gente que yo voté, son gente a la cual le confío. Lo que pasa es que en este tema, si no se toman las medidas adecuadas, y bueno, los riesgos son muy grandes. Por lo que acaba de llegarnos a nosotros periodísticamente, todavía no está todo jugado como para que no haya cambios en el Consejo de la Marquistratura. Hay que ver el proyecto y a mí me dicen que podría haber algún inciso dentro del proyecto que tenga que ver con cambios en el Consejo de la Marquistratura. Guarda que me acaba de llegar una fuente interna que me dice que no está todo jugado. No, no, Mona, ojalá, yo me estoy refiriendo a la información que teníamos hoy a la mañana. Yo, en cuarentena, lo único que hago es leerlo diario. Es decir, concretamente Página 12 surge de las notas de Página 12 que no habría modificación, por ejemplo, del sistema de selección de jueces y de juzgamiento de jueces. Es decir, evidentemente esos dos rubros son fundamentales, porque si no vamos a seguir teniendo, como están en este momento, personajes como Irursun, como Stornelli en la Fiscalía, como en la Cámara Federal, Irursun, como yo decía, está Blublia, está Bertuzzi. Estamos hablando de gente muy delicada y que ha costado mucho al país, Jorge. Y esos señores que están todavía dentro de lo que se denomina la familia judicial. Fijate qué denominación tiene, Carlos, no hubo que venir de contexto, se ve muy bien de qué estoy hablando. En la familia judicial, ¿cuáles son las reglas de la familia? ¿Quién es el padre de la familia? Mira, vos sabés que todas las familias tienen muchos aspectos, ¿no es cierto? No es una cosa uniforme. Acá lo único uniforme en la familia judicial son las características mafiosas que, por supuesto, son comunes a todas las familias. En el caso del Poder Judicial, tenés un sector, un núcleo duro, absolutamente fascista, que es el más conservador, es el que ha garantizado los golpes de Estado a lo largo de la historia, los ha convalidado. Ese es el sector más peligroso del Poder Judicial. Hay otro sector que también es muy peligroso, que son los diletantes, es decir, no son el núcleo duro mafioso, como la gente que yo nombré, pero son gente que mira para otro lado permanentemente, con lo cual está convalidando a ese otro grupo fascista. Y el tercer grupo son los buenos jueces y fiscales, que hay muchos, son gente macanuda, pero la verdad es que nosotros estamos hablando del otro sector. Lo que necesitamos modificar es el sistema que permite que esa gente siga estando. Ahora te pregunto, Carlos, ¿te sentiste perseguido habiendo sido juez en alguna etapa de tu vida? No, no te escuché. ¿Te sentiste perseguido habiendo sido juez en alguna etapa de tu vida? Mira, te divido rápidamente la respuesta. Yo fui juez 25 años, juez de Cámara, fui por concurso, 10 años con la Cámara de Clímenes de Bariloche, por concurso de la provincia de Río Negro, y 15 años por concurso federal en Nación. En 25 años, hasta Mauricio Macri, jamás yo tuve presiones de ninguna especie, y para que se entienda, fui designado por un gobernador de la provincia de Río Negro, a quien no conocí, fui designado en federal por el presidente de la Rúa, a quien jamás vine y hablé con él, y luego los dos gobiernos que vinieron de Néstor y Cristina. Nunca en 25 años yo tuve persecución y pude hacer mi trabajo en todos los órdenes. Con Mauricio Macri, no solo fui perseguido, fui extorsionado por el gobierno en persona al ministro de Justicia, de modo que hablo desde ese lugar. Por eso es mi necesidad de expresar que una reforma judicial, si no modifica estos vicios que son terribles, y que como vos decís, son inherentes a la familia judicial, si no la vamos a seguir teniendo 100 años más, por fin. ¿Garabano distorsionó él, personalmente? Claro, lo de Garabano fue un plan diseñado. En mi caso no es idéntico al de los otros jueces que también fueron perseguidos, porque lo mío inicialmente tenía más que ver con los juicios de lesa humanidad y el avance hacia los civiles. Tené en cuenta que incluso en el gobierno anterior, el diario La Nación hizo una persecución muy grave cuando estábamos a punto de condenar a Jaime Smart, que finalmente lo condenamos, y está vigente esa condena a prisión perpetua por crimen de lesa humanidad, el primer civil que fue ministro de gobierno del general Sanjay. De modo que ahí comienza la persecución específica, en este caso del diario La Nación y del diario Clarín también, pero de una manera específica. Luego con Macri se concreta, pero de una manera también inició Jorge La Nata, lo comunicó Jorge La Nata, y diez días después comenzó materialmente Juan Bautista Maíquez, en el Consejo de la Magistratura, a nombre de Mauricio Macri, y Germán Garabano finalmente que me dijo qué día tenía que renunciar. Esto está grabado, está denunciado. Dios mío. Y así tenemos que tener una justicia sana en Argentina, que es complicado, ¿no?, con esos poderes fácticos operando de afuera. Carlos, te lo digo como ciudadano y saliendo del tema de la justicia. Es difícil lidiar con este tipo de maniobras, ¿no?, porque, digo, para un tipo normal, un abogado del sur, un laburante, por más que haya llegado juez, que haya llegado a lugares altos dentro de la justicia, no dejan de ser un ser humano con una vida simple y sencilla. Y tener que bancarte este tipo de presiones debe ser complejo de lo humano para vos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también forma parte de lo que uno asume en su actividad. Si vos asumís hacer esa actividad, en el caso de los juicios de la humanidad, con conciencia y respetando la Constitución, o sea, los derechos humanos, vas a tener costos. El problema es que no es correcto tener que estar pagando costos con esta magia. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque si eso le pasa a jueces, como puede ser Luis Arias, Freyler, Gil Carbó, Procuradora General de la Nación, extorsionada y amenazada, si eso le pasa a ellos, imagínate al ciudadano común que es víctima de una justicia que funciona mal. Por eso es injusto todo esto. Y por eso también, insisto, es muy, pero muy difícil. Hay una cultura en esto. Te doy un dato que poca gente sabe. En el Consejo de la Magistratura no puede estar sentado para proponer un juez, o un juicio político a un juez, o la designación de una terna, por ejemplo, un académico que no sea abogado. Entonces, una arquitecta no podría ser, una psicóloga, no sé, un premio Nobel de la Paz como Pérez de Esquivel, no puede integrar porque no es abogado. ¿Vos te das cuenta a qué hablamos de familia? Sí, todo muy cerrado, muy cortito, muy cegado, si querés, en cierto lugar. Me quedan ocho minutos, pero los quiero aprovechar con la última pregunta, si no te molesta. Contame, ¿qué tengo que esperar y qué esperamos del proyecto de reforma de la justicia? ¿Qué esperamos? Mira, yo sinceramente no lo conozco, pero lo que esperaba desde el primer día, por eso yo dije públicamente en aquel momento que el desafío más grande era democratizar la justicia, era un proyecto por el cual se modificara el sistema de selección de jueces, el sistema de enjuiciamiento de jueces, el sistema de integración del Consejo de la Magistratura, para que no tengan que ser abogados, y vos pensás que desplazaron al senador, no sé si recordás, Ruperto Godoy, cuando lo desplazan por no ser abogado, para el que lo va a reemplazar el presidente de la Corte Suprema en ese momento, Ricardo Lorenzetti, demora horas enteras la jura, para que puedan llevar a juicio político a Eduardo Freyler y luego destituirlo. Entonces, modificar ese sistema es esencial, es esencial si no vamos a seguir hablando de esto y con una justicia, insisto, que no va a poder ser dañada porque son tradiciones centenarias. Necesitamos una justicia democrática, lo intentó Cristina, Jorge, recordar. Y vos sabés que en ese proyecto que fue ley después de democratización, se preveía que los consejeros, abogados, los consejeros académicos, abogados y jueces, los tres sectores sean votados por la gente, voto popular. ¿Sabés cómo terminó al día de hoy? La Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Entonces... Pero es como poner al lobo a decir si las abogadas son para comer o no, básicamente. Tal cual, tal cual. Vos pensá que los propios jueces, que ni siquiera son elegidos por la gente, los consejeros, son los que integran la asociación de magistrados, que le cobra la cuota al juez que después tienen que estar. ¿De qué estamos hablando? Totalmente. Carlos, ¿qué no te pregunté que quieras decir para cerrar la entrevista? No, nada. Yo creo que está muy bien que nos preocupemos todos por esto. Yo le tengo muchísima confianza a este gobierno, pero también, justamente porque le creo, considero que si hay algo que a uno le parece que está mal, lo tiene que decir. Y este es un tema central. Este es un tema central. Los colaboracionistas del Poder Judicial y los cómplices, que es peor todavía, los cómplices del Poder Judicial, del saqueo del país, no pueden estar libremente en su despacho porque está mal. Es algo éticamente incorrecto. Eso hay que corregirlo. Y bueno, estamos a tiempo. El gobierno está a tiempo. Me dicen que si no sale en este primer proyecto va a haber reformas en la aplicación. Así que eso puede ser que salga como una aplicación a través de la forma de aplicarlo, o incluso en una aplicación del proyecto. Me acaban de contar eso, pero que se tiene en cuenta lo que acaba de decir y que es el gran mal endémico que tiene la justicia, que es una alta fuente del gobierno de Alberto Calderón. Bueno, ojalá, Jorge, yo te agrego, amplíen la Corte Suprema. Es un procedimiento sencillo. Nombren gente buena. Necesitamos jueces buenos. Entonces, tener la oportunidad histórica de ampliar la Corte, agregar gente buena y neutralizar a algunos que están ahí adentro que no son buenos. Bueno, te voy a comprometer a que dentro de 10 días charlemos de vuelta con el proyecto ya presentado, si te parece. Así vemos cómo vamos y por dónde va. ¿Te parece? ¿Podrás? Con todo gusto a disposición. Bueno, lo único que tengo para decirte es un gustazo haberte conocido, aunque sea de forma virtual. Ojalá podamos darnos un abrazo cuando termine toda esta desplotera pandemia. Sin ninguna duda, Jorge. Un placer para mí. Te agradezco. Un gustazo, de verdad. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias por ver el video. Por favor.